Bueno, estamos en Jibara, de mañana. Esta quietud que ustedes ven aquí ahora, no es así. Esto, en medio del festival, es un hermidero de gente, de cosas. Todo empieza a las 10 de la mañana, con las actividades de los niños. Después pasan al cine, hay eventos teóricos, charlas, después viene el teatro y el cine. Sobre todo el cine, que es de lo que es este festival. Pero en Jibara, durante estos días, es una fiesta total. La ciudad vive de una manera diferente a otro lugar. Hay actividades en todas las comunidades, alejadas, cerca, aquí mismo, en la ciudad. Esto es un hermidero, esto es un hermidero de verdad. Esto es una fiesta, el festival es una fiesta, de todas las artes. Lo mismo ves el cine, como te decía, lo mismo ves música, ves teatro. Y de verdad que se pasa muy bien, se pasa muy bien. Festival de cine de Jibara en Jibara. Para que me lo creas, voy detrás del festival y los invito a todos a ir detrás del festival. Festival de cine de Jibara. Vamos a celebrar por la felicidad de tenerte aquí a mi lado. Brindaremos por ti, brindaremos por mí, que aguantarnos nos ha costado. Te regalaré esta noche todas las calles de mi ciudad. Es un altísimo honor recibir este premio que está vinculado a Humberto, que está vinculado a Eslinda, a la película Lucía, que es una película que todos amamos mucho. Y realmente estos premios, a mi edad, pueden tomarse como una liquidación de cuentas, pero para mí no lo es. Para mí yo pienso que no tengo merecimiento para este premio y no es modestia, falsa modestia, sino que esto me anima a seguir trabajando, a seguir haciendo, a ver si puedo por fin hacer esta película de Céspedes que tengo escrita y que está esperando por financiamiento o por una oportunidad. Y realmente a eso me impulsa este premio. Lo agradezco muchísimo a Jibara, al festival, a la dirección del festival, que me hayan conseguido este altísimo honor. Para mí fue un momento muy emotivo entregarle Lucía de honor a Manolo, porque, bueno, es un reconocimiento muy lindo que le hace este festival a Manolo, a su obra, a su trabajo. Y él dijo unas palabras muy lindas que me emocionaron mucho, la verdad. Unas palabras muy hermosas, recordando, bueno. Lo que es el festival, por supuesto, Humberto, y lo que significa para todos nosotros. Este festival, como te explicaba, es maravilloso. Tú desde que vienes, fíjate, tú desde que vienes desde Holguín para acá, en una carretera difícil, pero empiezas a darte cuenta que estás llegando a Jibara, porque las matas empiezan a moverse, empieza el aire, empieza como la vida, como el recibimiento. Y entonces, de pronto, va ese mar y entras a Jibara y te das cuenta que ya estás en festival. El festival arranca con un gran desfile por la calle central. Y ahí se mezclan, bueno, con los actores invitados, los cineastas invitados, los pintores invitados, los músicos, con el pueblo de Jibara, que desde ahí te empieza a dar todo el cariño, todo ese calor. En Jibara hay un calor que no te lo puede demostrar. Sudas a mar, pero sudas también de cosas lindas, de cosas bonitas, de todo ese arte, de todo ese cariño que es capaz el jibareño de entregarte. Por eso, venir a Jibara y participar del festival es lo mejor que te puede pasar. Ven, ven, vamos a entrar al festival. Te lo voy a demostrar. El festival de cine pobre inicialmente nace a partir de que Humberto, unos años antes, había filmado Miel Parochun. Pero nosotros siempre defendemos la idea de que esto tiene antecedentes mucho más amplios. ¿Por qué? Porque Humberto ya había llegado aquí a la ciudad en los años 60 y había filmado Lucía. ¿Y por qué había filmado Lucía? Porque antes Eduardo Mané lo había hecho con el Huespe, nuestro primer filme realizado acá en la ciudad. Pero cuando buscamos el por qué Mané había filmado en Jibara, era exactamente por escoger una ciudad que tenía un patrimonio ya consolidado, que era una ciudad de las más bellas de Cuba, según él mismo describe, con un ambiente colonial, europeo, español, con mucha riqueza también desde el punto de vista espiritual. Entonces nosotros decimos al final que tenemos un festival de cine, tenemos todo lo que ha llegado después en lo cinematográfico, porque la ciudad, su patrimonio tiene una vocación cinematográfica. Pero es indudable que la ciudad estaba como dormida en todos sus aspectos. Muchos hablan de que si la ciudad surgió en el siglo XIX asociada al puerto, bueno, pues el puerto del siglo XXI precisamente fue el festival de cine. Y a partir de ahí incluso se logró que se reconociera la ciudad como monumento nacional en el año 2004, después del primer festival, que la ciudad también fuera declarada destino turístico, que entrara en la red de ciudades patrimoniales. Todo esto se logró por la revitalización que trajo consigo el festival. El festival vino siendo como un dinamizador de la cultura de esta ciudad. ¡Jibara en festival! La ciudad de Jibara ha cambiado, tal vez no en su aspecto, como digamos, urbano, en la trama urbana, en lo que a la población le pueda parecer visible, sino más bien en ese ambiente espiritual y en lo que necesita de verdad el ser humano, que es la cultura. Yo creo que el año de los jibareños se mide mucho. En función de cuándo viene el festival, cuándo se acaba el festival, hay cosas que suceden, hay fiestas, oportunidades, hay felicidad que hay durante el festival que no se tiene de esa forma en el resto del año. Entonces eso es maravilloso porque ya es algo que les pertenece, ya son muchos años, los recuerdos se acumulan y están muy felices de recibirnos aquí, las cosas que tú te encuentras, lo que te dicen es maravilloso. Para mí Jibara es muy especial, hacía muchos años que no venía, o sea, yo vine con un corto Nana hace, ahorita va a ser 20 años, imagínate. Han venido mi sobra y no he venido yo, por diferentes razones y ahora este año sí puedo acompañar a mi película, Una noche con los Rolling Stones, que se va a poner hoy. Pero nada, es un festival muy diferente yo siento porque involucra al pueblo y el espacio también es muy bonito, el pueblo es muy bonito. Entonces yo siento que tiene desde que se gestó, tiene un carácter diferente, digamos. Esta es la segunda vez que estoy en el festival, la primera vez creo que vine, 2005-2006, con un grupo de teatro, les hemos encantado hacer un espectáculo que se llama Un elefante que ocupa mucho espacio. Y entonces, bueno, fue una experiencia muy interesante, fuimos invitados por Humberto y Humberto Solá, y bueno, fue un honor estar aquí y conocer de qué iba el festival, ¿no? Es una maravilla poder compartir con el público de aquí, desde ahora desde el cine, y me encanta la ciudad, me encanta el festival, la manera en que une todas las artes, el teatro, las artes plásticas, es muy interesante la música y que el pueblo hace de eso su fiesta, ¿no? y que agradece que esté aburriendo. Es muy bonito estar aquí, la verdad. Yo mismo estoy sorprendido de que las instituciones hayan hecho tanto esfuerzo por que saquemos este festival adelante. Pienso que si los políticos y los funcionarios han hecho un esfuerzo tan grande por que se haga el festival, entonces el proyecto de desarrollo local que ha acompañado al festival ha calado a unos niveles que indiscutiblemente son altos. Y por supuesto, a partir de ahí, pues, llegaron los hoteles, llegaron los hostales, llegaron los paladares, los restaurantes, que es parte, ¿no?, de la dinámica económica de la ciudad, pero en lo cultural también. Este año me ha llamado mucho la atención la cantidad de gente que hay en Jibara. Creo que es el festival mayor que he visto aquí, por la cantidad de, sobre todo, gente de cine, muchos muchachos, estudiantes y cineastas, para que vienen por vez primera al festival. Hagamos votos por que este festival crezca aún más, por que la ciudad se repare y se restaure aún más. Y poco importa, si hubo que desafiar otra vez el combustible, los ómnibus, aquí estamos, Jibara. ¡Viva Jibara! Una isla adentro Llevas una isla adentro Ha sido una preparación de festival en la que hemos tenido claro que teníamos que trabajar en función de los cineastas, que se trataba, además, de poder atraer a los jóvenes y de crear un espacio, digamos, neutral en el buen sentido para poder resetear un poco los términos, ¿no?, de las polémicas y poder oxigenarnos en unas discusiones que vuelvan al cine. Todos somos cineastas, como dan, con diferentes posiciones con relación a los problemas, pero realmente este festival debía servir de marco para esa unión, mucho más que cualquier otro, porque es el festival que realmente con su esencia, con su singularidad de cine pobre, puede acercarse más a toda esa producción que se está haciendo en Cuba y que realmente hay que rescatar y hay que atender. Bueno, como ustedes ven, ahora estamos aquí, en el Cine Jiva. Esto es una exposición de carteles, de carteles de películas, porque el festival también tiene esto, tiene exposiciones, ¿no ves? Y estos son carteles recuperados de películas de cine. Y como ustedes ven, ahora en estos momentos, la gente está llegando. Aquí llega gente de todas partes, del exterior, de un festival internacional. Y este es el Cine Jiva donde se proyectan las películas, donde hay conversatorios, donde hay encuentros y todo es una... hay vida aquí, ¿no? Pero miren esto, miren qué cosa más bonita esta. Esto que ustedes ven aquí, esto no sé cuántos años podría tener. Esto lo utiliza un señor, que yo creo que es uno de los señores... Miren esto, esto tiene muchos años. Esto lo utiliza un señor que se llama Domingo, que es uno de los promotores de cine, yo creo, que es único en el mundo. Este señor, aquí está su pantalla, miren esto. Para proyectar cine no hace falta estar en una gran industria, en un gran teatro, en un gran cine. No, 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 cuando se quiere, cuando se quiere se proyecta donde quiera. Aquí lo tienen, todo esto, esto es museable. No sé cuántos años puede tener, por aquí lo dice y está ahorrado. Este señor Domingo, todos los días en el Parque de Jiva, pues nada, proyecta clásico del cine internacional. Tiene todas las grandes películas de Cuba, del mundo. Aquí Jibara, aquí él pone su carrete, su cinta. Aquí, Domingo, proyecta desde la primera película que se hizo, que se hizo aquí, El huésped, creo que se llama, que se hizo aquí en Jibara, hasta la última, va pidiendo, va pidiendo a través de los cineastas que le dejen su película y la proyecta en el cine. Este año, este año, por clemencia del tiempo, hay anunciada lluvia, la va a proyectar aquí, aquí en este lobby del cine Jibara, donde está Humberto, como un homenaje a Humberto. Él pondrá su pantalla aquí y empezará a proyectar todos los días, después, como a las siete de la noche. De acuerdo, como está el sol, él le brinda al pueblo de Jibara, primero, todo lo que él tiene. Y ahora, dentro del festival, él también proyecta y enseña. Hay muchos extranjeros que no conocen de películas, de las primeras películas cubanas. Pues con Domingo vas a conocer de verdad lo que es el cine, pero además, si hablas con él, es lo más apasionado al cine. Eso es de verdad lo que se llama un promotor cultural. Vamos, vamos, ven conmigo. He coleccionado durante años de todo tipo de cámaras, hasta llegar a 200 y pico, casi 300 cámaras, con el objetivo de ser un museo aquí en Jibara. Y lo que era el cine, en apoyo de lo que es el festival, hace unos añitos, aún cuando estaba Humberto Soler, ofrecí que si hacíamos un museo aquí, pues, esa entrada de coro se adonaría al festival. Pero mientras yo tenga vida, yo quiero hacer los museos y convertir a Jibara en el pueblo del museo. Y ahí tengo parte de mi colección aquí, en este museo, en apoyo a la actividad del festival. Tengo camaritas de todo tipo, de antiguos, de los cajoncitos aquellos, cajoncitos, de varios países, que eran, lógicamente, de rollos, donde ya nada de eso aquí en nuestro país se desarrolla, porque eso es vía relevado de casete, de papel, lleva mucho. Y entonces, lo que es referente al cine, pues, lo único que mantengo rodando es un proyector de 16 milímetros. Tengo varios proyectores de la época del cine mudo. El año pasado me regalaron, o me trajeron, un equipo nuevo por completo, nunca. Y el pueblo dice, un equipo nuevo, ¿cuándo va a echar? Ciertamente, el equipo es nuevo para mí, pero es un equipo tan antuevo que es mudo, incluyendo que es de 35. Y entonces yo a veces gozo, el equipo nuevo, el equipo nuevo. Y entonces hay otro equipo que me entregaron del psiquiátrico de 35. Y así todo lo que he recogido ha sido por sacrificio propio mío de ir buscando. Apoyamos a la actividad de los visitantes, del turismo que viene aquí, de otras visitas que vienen, lógicamente, de otras provincias. Y entonces ayuda a lograr el objetivo del festival. ¡Festil y mano! El trabajo de programación es un arduo trabajo, porque hay que ver todas las obras que se inscriben. Formamos un equipo, entre una comisión de trabajo un poquito extensa, para que cada uno vea un grupo de películas. Después nos cruzamos los trabajos, según la elaboración de cada uno. Y de ahí seleccionamos las obras finales, que son las que participan en el festival. Teniendo en cuenta la calidad, el contenido, que aunque esté hecha con pocos recursos, que es lo fundamental de este evento, sea una cosa, un trabajo importante, una obra importante, que tenga una trayectoria, que nos diga algo. ¿Entiendes? Ese es en esencia el trabajo que tiene el Comité de Selección. Bueno, a pesar también de todo este desgolgorio que hay en el festival, una de las cosas importantes y bonitas que en los últimos años ya se ha empezado a hacer, además de los grandes conciertos, de las obras de teatro, de la función de los cines, se ha creado un lugar, que aquí se llama el siglo XX, un espacio donde se hacen las descargas de trovas. Ahí se encuentran todos los trovadores, muchos trovadores de Holguín, que tienen un movimiento enorme de trovadores, pero también trovadores venidos de La Habana, trovadores de Santiago, de las Villas, Santa Clara. Y empieza una descarga muy bonita a las 7 de la noche. Y la gente va, la gente dice, la gente participa. A lo mejor no eres trovador, pero te sabes un poema o te sabes una canción y acompañas a este trovador que está tocando esa obra. Te digo, te sigo repitiendo lo mismo, como te das cuenta, pasan muchas cosas en el festival. Los conciertos, las funciones de cine y de teatro, y ahora también la descarga de trovadores. Vamos. En el festival de Jibara siempre hay un espacio para lo que es la trova, que principalmente es el espacio en donde normalmente yo me muevo aquí dentro del festival. Esta vez me han traído un poco para ser como anfitrión del lugar donde se hacen las descargas de trovas. En este caso es un local que se llama el siglo XX. Y la verdad es que es lindo ver el espacio que le dan a la trova, el respeto con que lo hacen, el sonido, el trabajo que se está haciendo para que los trovadores lleguen y puedan cantar aquí en el festival de Jibara. Me parece una cosa excelente. Me parece un trabajo bueno, bien hecho. Estamos muy contentos de verdad de haber podido participar aquí como trovadores. Vine a trabajar como parte integrante de la Feria de los Trovadores, un proyecto que reúne a todos los cantadores acá de Holguín y que fundó nuestro gran amigo, nuestro gran hermano Raúl Prieto. Lamentablemente falleció el pasado año, pero nosotros seguimos acá con nuestro legado. Y el evento es una gran fiesta cultural porque ahí nos presentamos los trovadores, vienen orquestas de música bailable, vienen agrupaciones transáreas, obras de teatro, en fin, es un mega evento casi ya y es una posibilidad de que los habitantes de este lugar y otros que vienen de Cuba, no solamente de Holguín, vienen también de Santiago, vienen de Guantálamo, de la Marga, pues vayan conociendo las nuevas propuestas del cine. Bueno, como parte de la plataforma Corazón Feliz está realizando aquí sus actividades dentro del Festival de Cine de Jibara, pues yo me encuentro participando también, haciendo conciertos y trabajando en las comunidades. Hoy precisamente estuvimos en el Guirito, una comunidad muy especial donde siempre nos reciben los niños y las niñas con sus caritas sonrientes. Hicimos un concierto muy lindo esta mañana y bueno, se van a mantener todos estos días realizándose otras actividades, presentaciones de libros, de solistas, de cantautores para las infancias. Tomar yo a la anfitriona, del anfitrión que no ha recibido aquí a su cadena, en su casa. Todavía tengo un sueño, todavía me enamoro, todavía soy pequeño, guardo todo lo que aprendo, por si me sirve mañana. Tú sabes que esas cosas pasan, ¿no? Aunque estemos en el festival, como sea, siempre puede pasar cualquier imprevisto, pero bueno, estamos preparados para eso y fue un momento lindo porque de pronto estábamos todos allí y vamos a empezar a cantar Mari y yo y se va la luz y fue sorprendente porque yo decidí seguir, decidimos seguir, no vamos a parar la descarga porque se fuera la luz y la gente empezó a sacar, todo el mundo empezó a sacar los móviles y empezaron a iluminarnos ahí con los móviles y se formó un momento mágico, un momento muy lindo, muy íntimo que la verdad que quedó muy lindo, pareciera que estuviera, que estuviera programado, que fuera así, pero no, quedó muy lindo eso, la verdad, fue muy bonito ese momento, sí. ¡Que viva el festival! ¡Que viva el festival internacional! ¡Que viva el festival! Preciosa, la verdad. Creo que la palabra preciosa en todo su sentido encierra la experiencia. Hemos trabajado mucho porque son dos obras de teatro, o sea, hicimos dos obras de teatro. Una el miércoles, la otra el viernes. Las dos obras son complejas. Pero yo creo que lo hemos hecho con todo el gusto. Me atrevo incluso a hablar por todo el grupo. A veces tienes que ensayar y dices, ay, pero va a empezar el concierto en la plaza que quiero verlo. Pero bueno, no importa. Después del ensayo vamos al concierto un rato. Y las personas que rodean el festival, o sea, las personas de aquí de Jibar, son personas muy valiosas. Que realmente te dan lo que tienen y lo que no tienen. Con tanta verdad, como se dice en el teatro, o sea, con esa verdad, con esa fe y ese agradecimiento de que estemos aquí. Que no puedo decir otra cosa. La verdad es que la experiencia ha sido muy, pero muy linda. Bueno, conectar con el festival también es una experiencia poco común, es inusual. Porque claro, a festivales de teatro sí nos invitan a menudo. Pero estar dentro de un festival de cine, internacional de cine, donde el centro es el cine, pero que a la vez se considere las otras artes y se les dé un espacio, se les dé un horario, es extremadamente importante porque, bueno, conoces personas, ves las obras de otras personas. Y está siempre ese espacio, aunque sea pequeño, porque cada cual también está con sus planificaciones, pero siempre tienes ese pequeño espacio de dialogar, de intercambiar, de enriquecerte como artista y como ser humano. Siempre eso para un artista es bueno, es bueno porque te da recursos, ves cosas nuevas, ves cosas frescas también que no conoces. Y eso siempre aporta al creador tener ese contacto con el resto de las artes. Hemos visto teatros, hemos visto cortos, hemos escuchado muy buena música también en los escenarios grandes. Estuvo David Blanco, estuvo la original de Manzanillo, hoy creo que está Manolito Simonet y su trabuco, si mal no recuerdo, que son los que cierran. Siempre es lindo poder compartir con el resto de los creadores, también con los directores. Mi amigo Inti Herrera, Luis Lago que andaba por aquí también, tú mismo también que estuviste presentando tu documental de Santa Canción. Y sí, la verdad es que es muy enriquecedor, es enriquecedor poder tener todo eso efervescente aquí en un festival. Es una cosa muy linda. Ibarra es una ciudad especial, nosotros tenemos una tremenda conexión. Estamos viniendo acá desde hace muchos años, ya perdí la cuenta. Y es una gran suerte y un privilegio. La ciudad coge un ánimo cultural que llena el espíritu de la gente. El elenco de artistas que vienen aquí es un elenco que a veces no lo encuentras ni en La Habana. Yo por mi parte tengo siempre muchos deseos de venir todos los años. Es muy importante poder mantener este festival siempre y mantener el espíritu de Humberto Solaas. A mí me llena mucho, a mí Ibarra me llena. La ciudad es preciosa, es hermosa. La historia que tiene, su arquitectura, a mí me encanta. Es un festival de lujo, la verdad. Y tiene un estilo propio. Es bueno que las cosas sean así. Lo que pasa aquí en Ibarra, no pasa en ningún otro sitio. Lo que sucedió en los shows fue, hice temas de mi nuevo álbum Federalismo Moderno y canciones de siempre. ¡Fiesta! Yo siempre me llevo como una nostalgia de algo que es como la ciudad vieja, lo viejo de la ciudad. Con la festividad del arte aquí, no sé. Hay algo ahí que sensorialmente no te puedo explicar, pero que me da mucha, me da como una, es algo bonito, no es algo bueno, pero me da nostalgia también, no sé. Me da tristeza a veces y con alegría, una mezcla. Bueno, yo estoy súper contento de que la película esté aquí porque esta es una base súper importante del cine cubano. O sea, es un centro de exposición del cine que se está haciendo, del cine del último año y la película, que la película esté aquí, que pueda ser vista también por los ibareños y los hoguineros y la gente que viene de La Habana. Y de otras partes es bellísimo, es bellísimo, la verdad, estamos súper contentos. Arribamos a la tercera edición del Jurado Joven dentro del festival que atiende la parte documental y de ficción con cortos y largos, integrados por dos grupos, casi siempre entre cinco o seis muchachos que agrupan, Jibara, Holguín y diferentes partes de La Habana que vienen acá. Y bueno, evaluamos, al igual que los jurados centrales del evento, bueno, nosotros somos un jurado colateral que, ya les digo, ha aportado todo porque ha sido un intercambio constante con muchachos de toda Cuba. Sí, este año, por primera vez, soy jurado joven de este certamen cinematográfico. Y, primero que todo, representa un orgullo porque es el momento para aplicar los conocimientos que he aprendido desde pequeño gracias al proyecto comunitario y audiovisual, que actualmente es ya más bien un grupo de creación cine clubista también, Voces del Audiovisual de Jibara. Es un pueblito pequeño donde ya nos conocemos todos, donde vamos de actividad en actividad, de proyección en proyección, ya nos vamos conociendo, nos saludamos. Surgen conversaciones, se habla de arte, de cultura, se está compartiendo tiempo de vida, de calidad y me estoy llevando a conocer a una gente maravillosa. Y, sobre todo, son más oportunidades para que las películas se vean, para que las películas cubanas se vean y para que las películas de otras partes del mundo también se puedan ver. Ese cine que no se ve en ninguna parte del mundo, que no lo aceptan porque se piensa que es un cine de segunda, pero que, como Humberto lo definió, es un cine de calidad. Pobre de recursos, pero rico en ideas. Y creo que eso debe seguir siendo el centro de este festival. Muy respetuoso el público, muy… no sé, estoy acostumbrado a públicos peores allí en casa. De verdad, gente muy amable, muy simpática, con ganas de escuchar, que para un músico que canta canciones, guitarra y voz es básico eso. Y eso, y bien, muy positivo. Bueno, este año estoy por acá con varias cosas. Estoy formando parte de la exposición que trajeron Yumei, Besú y Sara, de Cartelón, del proyecto Cartelón. Soy uno de los diseñadores que participa en esa exposición. Pero también yo traigo una exposición a nombre de Nocturnal, que es, los que no lo conocen, es un grupo creativo de diseñadores que nos unimos esporádicamente para hacer proyectos, muchas veces sin fines de lucro, simplemente hacer ejercicios creativos y demás. Y nada, es un proyecto que se llama Bien en 13, que son una especie de remake de carteles a películas de horror. Después de las tantas experiencias, yo creo que uno tiene unos planes de incidencia, después va a evaluar qué nivel de incidencia tuvo, pero lo que sí hemos tenido claro es que era saludable en un momento como este, poner la mirada en el oriente, poner la mirada en las zonas donde podía estar la gente más desfavorecida, o sea, los artistas, los cineastas para producir. Y que si la crisis económica era fuerte en La Habana, pues en el oriente es mucho más fuerte. Y sabes cuánto deformación trajo este festival al oriente, no solo a Holguín, no solo a Jibara, o sea, hay generaciones de jóvenes periodistas, de profesionales, incluso de universitarios, de otras profesiones que entraron en contacto con un mundo cultural en Jibara que no está disponible, ni con facilidad, ni de manera tan concentrada en ningún otro momento del año en esta zona del país. Y nosotros estamos con una propuesta de, en alguna zona, incidir para que algo crezca, para que germine más audiovisuales, para que la factoría funcione, incluso para que se apropien de la factoría, porque el festival necesita que la factoría se la roben, que se convierta en un proyecto del oriente. Que el festival casi lo que tenga que implorar es que vengan a estar acá con nosotros en algún momento del año. Sí, a partir de todo lo que hemos vivido, asociado al cine en sentido general, la revitalización que ha tenido la ciudad, el dinamismo que le ha aportado en todos los sentidos, el cine, pues esto ha calado profundamente en la población, en su imaginario popular, en todos los sentidos. Y desde el punto de vista también económico, ha habido una sensible mejoría. Y por supuesto todo eso se arma alrededor de que en verdad podemos considerarnos una ciudad creativa del cine. Esto es algo que se ha estado estimulando desde la propia UNESCO. Ya en Cuba existe la experiencia de La Habana con Ciudad Creativa de la Música, de la Artesanía, Santiago de Cuba de la Música, Trinidad con la Artesanía. Y por supuesto nosotros estamos aspirando con mucha seriedad a presentar todo el expediente para declararnos ciudad creativa del cine. Que seríamos en el contexto cubano y también caribeño como la única ciudad que aspira a esto, a ser ciudad creativa del cine. Y yo creo que sí, que sí tenemos posibilidad de lo que hay que trabajar muy seriamente el expediente, demostrando que en realidad el cine tiene una significación especial para la ciudad. Miren esto, miren esta maravilla, el mar, la montaña, la silla, la silla de Jibara. Mira que bonito, los barquitos, todo, todo. Y esta quietud. Es porque ya el festival se ha terminado. Ya la gente se está despidiendo de esta belleza, señores. Lo que yo les dije una vez, vienes por la carretera y te encuentras con esto. Este festival, ayer se entregaron los premios, fue un día muy lindo para algunos, otros no lo fue tan bonito, pero sí, sí sirvió para conocer todo lo que se está haciendo en el oriente, todo lo que no se ha terminado, porque dentro también del festival está una categoría que se llama cine en construcción, que está para eso, para ayudar a lo que todavía no está terminado. Pero fue muy bonito porque tú conoces todo lo que se está haciendo en el oriente. Era la intención de este festival, conocer y ayudar todo lo que se filma, todos los realizadores del oriente. También, bueno, se supo que ya el festival, a partir del año que viene, cambia de fecha, va a ser en abril. Es que en agosto, como ahora, hay un calor tremendo. Y se va a llamar, también se supo, lo dijo su presidente, Sergio Benvenuto, que el festival se llamará Festival Internacional de Cine Pobre de Jibarra. Y bueno, se irá, como siempre, con el mismo basamento y la misma idea de su creador, de Humberto Solá. Humberto tiene una significación extraordinaria para la ciudad, en todos los sentidos. El hecho de haber tenido una figura como él, con un prestigio. El hecho de que uno de los clásicos del cine cubano, él haya escogido para su tercer cuento, el escenario de Jibarra, ya nos fue marcando. Pero cuando él, después de muchos años sin hacer cine, hace Miel Parochún, pues también la ciudad va sumando un agradecimiento enorme a ese hombre. Premio Nacional de Cine, eso tiene un valor para los ciudadanos, para los pobladores. Pero cuando Humberto llega a Jibarra y comienza a convivir con los jibareños, a partir del festival y ver a aquella persona tan sencilla, compartiendo con todo el pueblo, te puedo asegurar que es un ídolo, ¿no? Es un ídolo dentro de la ciudad. O sea, hubo momentos que la ciudad lo pedía hasta en un canto, Solás de Jibarra no te vas. Eso fue verdaderamente emotivo. Y uno de los golpes grandes que sintió la ciudad, que sintieron los pobladores, fue su muerte. Nosotros habíamos vivido un huracán, el huracán más intenso que nos ha azotado. Y eso lo sufrimos. Y seguido vino la muerte de Solás. Fueron dos golpes muy, muy duros. Y te confieso que la ciudad lo sintió enormemente. Y todavía, en el imaginario popular, la figura de Solás está vigente, ¿no? Está el festival o no está el festival. Lleguen las personas a recordarlo o no. Está vivo entre nuestros pobladores. Quisiera que este canto y este amor dieran contigo Que caigan las paredes de lo prohibido Que claro estaba Humberto Solás De descubrir que esta ciudad de Jibarra era una ciudad de luz. Miren ese sol. Miren todo esto. Esto es una ciudad de cine. Esto es una ciudad donde está hecha para cine, para eso. Las calles. Y uno, repito, extraña después que se va de aquí Todo ese cariño, todo ese amor Que te brinda la gente de Jibarra. Una de las cosas que tiene el festival Es la gente, el jibareño Que te espera, que te agradece Que tú hayas venido a disfrutar con él de esto. No se pierdan esto, por favor. No se pierdan esto. Vengan a disfrutarlo. De verdad. Los invito A venir. Porque además yo me siento jibareño. Así que yo los invito a venir. De verdad. De todo corazón. Y me lo van a agradecer muchísimo. Quisiera que este canto y este amor dieran contigo Que caigan las paredes de lo prohibido Que toda tu salud y tu bondad tengan un nido Quisiera, 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 quisiera. Gracias por ver el video